Yo voy a bajar a lo más concreto, a ver de qué va esta herramienta, cómo funciona y a destriparos un poquito qué es lo que hay por dentro y cuáles son las lógicas. Antes de empezar a hablar os vamos a poner un pequeño vídeo para que nos empecemos a familiarizar con ello y luego tomo la palabra. ¿Quieres realizar una educación con enfoque ecosocial y no sabes por dónde empezar? ¿Ya lo estás haciendo y quieres conocer en qué puedes mejorar? Desde la red Vínculo Ecosocial, FUEM y Fundación SM, referentes en educación ecosocial e innovación educativa, hemos creado una herramienta online para evaluar el desempeño en educación ecosocial que está realizando tu centro escolar. También hay una versión adaptada a nivel aula. Es una herramienta digital muy sencilla compuesta por breves cuestionarios que rellenan los miembros en la comunidad educativa. Esta herramienta te proporciona una valoración exhaustiva pero muy gráfica y fácil de interpretar del nivel de desempeño en educación ecosocial de tu centro o tu aula. Recomendaciones para mejorar en cada uno de los indicadores evaluados y propuestas para priorizar entre las actuaciones de cambio. La herramienta está disponible en castellano y catalán en www.fuen.es barra diagnóstico. Descubre esta solución que te permite conocer el desempeño ecosocial tanto para docentes a nivel individual como para centros educativos. Además, si estás interesado, FUEM te ofrece un servicio de asesoramiento específico para ayudar a tu centro a impulsar cambios y mejoras. Bueno, pues esto es que es la síntesis en un minuto. Lo voy a explicar de forma un poco más extendida, pues en media horita, ¿no? Como para entrar en profundidad en lo que es la herramienta. Pero antes, plantearos que estamos hablando de la herramienta, pero en realidad deberíamos hablar de las herramientas, porque son dos. Hay una herramienta que es de aula, que está pensada para docentes en activo, de manera que puedan evaluar su desempeño de educación ecosocial. Y hay otra herramienta que es de centro y que está pensada para que sea el conjunto del centro educativo el que pueda hacer esa evaluación. Detrás de ella, lo han ido diciendo, pero quiero plantearlo desde el principio, pues hay una red, la red vínculo ecosocial, que está compuesta por fundaciones, está compuesta por ayuntamientos, hay universidades, por supuesto, hay redes de profesorado, no tendría sentido de otra forma, ¿no? Y también, pues tenemos empresas, entidades que se dedican profesionalmente a los temas de educación. En concreto, dentro de esa red, estamos la Fundación SM y FUEM, que somos quienes hemos desarrollado, pues, esta herramienta. Y dentro de la Fundación SM, pues, en concreto, el estudio de ideas. Esto tiene todo un desarrollo técnico, que ahora iremos viendo, porque en realidad es una aplicación web. Toda esa parte técnica la ha hecho DEP Institute, desde Cataluña, y luego, además, hemos contado con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y hoy, pues, nos acogen aquí, en CaixaForum, y nos dejan el espacio para que podamos hacer esta presentación. Así que vamos allá y empecemos con para qué es esta herramienta, qué es lo que te permite, cuáles son sus objetivos. De alguna manera, lo que intentamos es poder responder a estas dos preguntas. ¿Estoy realizando una educación con enfoque ecosocial en mi aula o en mi centro? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Porque, obviamente, las cosas nunca son blancas o negras, sino que son un gradiente en el que yo me puedo acercar más o menos a los objetivos que planteamos. La herramienta, entendemos que puede cumplir cuatro funciones fundamentales. La primera es esta autobolación y decir, bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Cuál es la fotografía de mi centro, de mi aula, de mi práctica, en lo que tiene que ver con la educación ecosocial? Pero no solamente te hace una foto de partida, sino que te ayuda a mejorar. Hay una primera forma en la que te ayuda a mejorar y es que te hace recomendaciones concretas, que ahora lo veremos a continuación, para que en cada uno de los indicadores que vamos evaluando puedas mejorar tu desempeño. Pero, claro, esto no es suficiente porque, y lo veremos, tiene un montón de elementos desplegados de transformaciones que se pueden llevar a cabo. Hay algunas que tienen más peso y hay otras que tienen menos peso. Bueno, lo que también te guía es por cuáles puedes ponerte en marcha, cuáles son aquellas que son más catalizadores de transformaciones que quieras llevar a cabo. Y, por último, la herramienta también tiene un carácter formativo implícito, porque cuando tú lees lo que te están preguntando, pues de alguna manera te da pistas de por dónde podrías ir y de qué tiene que ver, qué características tiene que tener una educación que se pueda llamar ecosocial. Y esto no solamente para el profesorado, los equipos directivos, sino para el conjunto de la comunidad educativa, porque, como ha comentado, por ejemplo, antes Teresa Susinos, pues, bueno, pues este conjunto de la comunidad educativa participa en toda la herramienta. Bueno, la herramienta es muy sencilla de utilizar. Simplemente empezamos con una página de registro en el que, básicamente, hay dos informaciones básicas. Pues el correo electrónico que te va a servir para entrar y la clave que tú te colocas. Y ya está, poco más, ¿no? Bueno, colocas el nombre del centro y la comunidad autónoma en la que estás, pero no tiene más datos que esos, ¿no? Y a partir de ahí entras. Una vez que estás dentro, ¿no? Cuando ya te has registrado, pues, simplemente para entrar, entras con correo electrónico, contraseña y ya está, no hay más que hacer, ¿no? Así que nos metemos dentro de lo que es la herramienta. La herramienta está en castellano y en catalán, de manera que puedes escoger el idioma con el cual la queréis utilizar y, bueno, pues a partir de ahí navegas en la que quieras. Vamos a navegar en castellano, podríamos haber hecho la navegación exactamente igual en catalán. ¿Y cómo realizamos la evaluación? ¿En qué consiste lo que vamos a hacer? Bueno, pues, básicamente lo que tenemos son unos cuestionarios para cinco agentes clave de la comunidad educativa, el personal de administración y servicios, el PAS, el profesorado, el alumnado, el equipo directivo y también las familias. Entonces, es un cuestionario con un enlace, tú le mandas el enlace a esa parte de la comunidad educativa, lo rellenan y una vez rellenado, pues simplemente te salen de forma automática los resultados. El nivel de evaluación que tiene, tiene una cierta complejidad, entonces en el alumnado consideramos que va a ser capaz de responder a partir de quinto de primaria y recomendamos que entre quinto y segundo de la ESO, bueno, pues que sea con un poco de acompañamiento, con un poquito de ayuda. Hemos hecho todo un pilotaje previo de la herramienta, no solamente con profesorado y demás, sino también con alumnado, pues para ver qué cosas se entendían, no se entendían, cuánto tardaban en rellenar los cuestionarios, cómo funcionaba un poco esa cosa. Por cierto, y respecto al tiempo de tardar en rellenar los cuestionarios, que esto es algo que nos preocupa, ¿no? ¿Cuánto me va a llevar esto de esfuerzo? El cuestionario que más se tarda es el del alumnado, que calculamos que es aproximadamente media hora. Calculamos no porque lo calculemos, sino porque hemos visto al alumnado rellenar los cuestionarios, y todos los demás se rellenan en menos tiempo. El del profesorado entre 20-25 minutos, el del equipo directivo alrededor de 20 minutos, el del PAS menos y el de la familia menos también, ¿no? Es decir, que no es una herramienta pensada en que tengas que dedicar un montón de tiempo, porque además, como veremos a continuación, los resultados, los datos que te da, bueno, salen de manera automática. Así que, ¿qué es lo que te encuentras cuando te llega el tu cuestionario? Bueno, pues tienes una primera parte, que simplemente es una presentación, un colocarte en contexto de lo que hay, porque por más que te lo hayan explicado, pues siempre está bien volverte a colocar, y a partir de ahí tienes una serie de preguntas que siempre son de opción cerrada de respuesta. No son campos abiertos que tengas, bueno, pues que dedicarle tiempo, como a pensar cómo lo pones, a estructurarlo, y que luego sea difícil de gestionar la información, sino que todas son, pues, de clicar, pues, entre varias opciones, y a partir de ahí, pues, se van a ir gestionando, pues, lo que son las conclusiones. En la parte superior, pues, vas viendo el desarrollo de lo que te queda por rellenar del cuestionario, ya digo, cuestionarios cortos, que en el más largo de ellos, el del alumnado, pues, no excede la media hora. ¿Qué tipo de preguntas se van a encontrar? Bueno, las preguntas son múltiples, porque luego lo veremos, son 52 indicadores, no le preguntamos las 52 cosas a todos los agentes de la comunidad educativa, le vamos preguntando cosas distintas a cada uno de los agentes, pero abordamos temas como, ¿aprendemos a tomar decisiones con otras personas teniendo en cuenta a todos los seres que puedan verse afectados? Esto tendría que ver con qué cosas aprendemos, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo en el aula tiene que ver con esta mirada ecosocial, evaluamos los aprendizajes ecosociales, es decir, que nos preguntamos también cómo aprendemos, cómo aprendemos desde la perspectiva metodológica y cómo aprendemos también desde una perspectiva evaluativa. ¿Qué mecanismos de regulación de conflictos existen en el centro? Miramos también cómo se gestiona el centro y qué elementos hay detrás de esos procesos de gestión o qué acciones realiza el equipo directivo para facilitar el trabajo desde la perspectiva ecosocial, que tiene también que ver con esos modos de gestión y muchas veces también con los elementos formativos que tienen las prácticas docentes dentro de nuestros claustros y demás. Así que cuando los agentes han respondido a esos cuestionarios, recomendamos que no más de tres semanas, pero en realidad esto es una decisión del centro, no viene impuesto, simplemente cerramos las encuestas y una vez cerradas las encuestas nos van a salir los resultados. Que por lo que sea cerramos la encuesta y de pronto decimos, oye, mira, que no, que la queremos volver a abrir porque la muestra que he obtenido de alumnado es demasiado pequeña y quiero aumentar el tamaño de la muestra. No pasa nada, vuelves a tocar el botón que ya no pone cerrar las encuestas sino abrir las encuestas y bueno, pues simplemente las puedes volver a abrir y puedes volverlas a pasar si lo necesitas. Así que supongamos que las hemos cerrado. Y aquí, en esta barra de la izquierda, que como veíais en la anterior, pues solamente había una parte de inicios y unos resultados ahí como que estaban ocultos, salen los resultados de forma automática de todo lo que has estado gestionando. Esos resultados están englobados en tres grandes capas con una capa adicional informativa. La primera capa es la más general de todas y lo que te plantea es el resultado global, como centro, como nos ha ido. La suma del conjunto de los indicadores que han estado evaluando, el conjunto de la comunidad educativa, bueno, pues hasta dónde me ha ido, ¿no? Y lo que aparece es una barra en azul que te dice el resultado que ha obtenido tu centro y una barra en verde que sería el resultado máximo posible que podrías llegar a tener. Esto que lo vemos a nivel centro lo podemos ver también desglosado en cada una de las etapas y veríamos, pues, qué tal ha ido en infantil, qué tal ha ido en primaria, qué tal ha ido en secundaria, ¿no? En función, pues bueno, pues de lo que haya pasado o el tipo de centro que yo tenga. Si, obviamente, pues el centro es solamente de infantil y primaria, pues no se rellena en secundaria, bachillerato y formación profesional y no pasa nada, ¿no? No tiene mayor problema, ¿no? Siempre estos resultados que salen por pantalla los podemos convertir en un PDF que nos bajamos y que podemos compartir con quien consideremos que queremos compartirlo de la comunidad educativa. Esta es la primera capa, como veis, muy general y lo que nos da es, de alguna manera, un resultado muy global, un agregado muy grande de lo que serían todos los resultados. La segunda capa baja a un nivel mayor de concreción y lo que analizamos son las distintas dimensiones que componen la herramienta. Hemos creado una herramienta en torno a ocho grandes dimensiones, que son estas que aparecen aquí, pues qué cosas se aprenden en el colegio, cómo se aprenden, con qué método, cómo se evalúan, qué tipo de evaluación, si esto está más o menos integrado en la programación, los temas ecosociales, cómo se gestiona el centro, entendiendo que hay gestiones que favorecen la mirada ecosocial y hay otras que lo dificultan, cómo es el entorno físico, la construcción, porque la construcción no es neutral desde el punto de vista educativo, sino que también imprime, qué ocurre en los tiempos extraescolares, cómo es la llegada al centro, qué pasa en el comedor, bueno, esto también tiene un carácter ecosocial, y por último, pues cómo gestionamos al personal docente, al PAS, cómo hacemos la formación de todos esos equipos y demás. Bueno, pues nos metemos en cada una de esas dimensiones y en cada una de esas dimensiones, pues lo que podemos ver, cómo son los resultados. Nuevamente, la barra azul indica hasta dónde ha llegado mi centro, la barra verde indica hasta dónde podría haber llegado. Como os podéis dar cuenta, y luego volveré sobre esta idea, las barras totales son de distinta longitud, porque es que cada una de las dimensiones entendemos que contribuye de forma distinta al comportamiento ecosocial de un centro y tienen una ponderación diferente. Luego entraré un poquitín más en detalle en esta idea. Y esto, que aquí aparece de forma global para el conjunto del centro, lo tenemos también para cada una de las etapas. Es decir, yo me quiero fijar qué tal lo está haciendo mi centro en su totalidad, pero también querría ver, pues como coordinador de la etapa de infantil, por ejemplo, pues qué tal está leyendo el infantil. Así que tengo la oportunidad también de ver cómo está cada una de esas dimensiones dentro de la etapa en la que yo trabajo, la etapa en la que yo coordino y demás. Y la última de las capas es la más específica y en la cual la información es más exhaustiva. Decía que la construcción de la herramienta tiene detrás 52 indicadores, entonces en la última de las capas vamos dentro de cada uno de esos indicadores. Uno a uno los 52 indicadores y lo que nos permite ver es, por una parte, qué han ido respondiendo los distintos agentes a este en concreto, a este indicador, qué ha respondido el profesorado y qué ha respondido el alumnado. Y me permite contrastar la opinión de esos distintos agentes que son parte de la comunidad educativa. Esto también habla de una de las formas en las que hemos diseñado la herramienta. No en todos los indicadores, pero sí en la mayoría hay por lo menos un agente detrás. No intentamos que cada cosa la evalúe solamente un agente, solamente el profesorado o solamente el alumnado, sino que intentamos contrastar las opiniones de distintos agentes de la comunidad educativa porque entendemos que esto es mucho más rico, es mucho más interesante y nos va a dar unos resultados más fiables de lo que tenemos. Así que, bueno, pues nos permite contrastar y ver qué han ido diciendo cada uno de ellos y nuevamente tengo un resultado total de ese indicador, pero también un resultado por cada una de las etapas que me permite tener un ajuste más fino y un análisis más fino de cara a luego ver qué quiero cambiar y dejar de cambiar en cada una de ellas. Y debajo del indicador, o sea, si esto estuviésemos haciendo scroll, sería justo a continuación, aparecen una serie de recomendaciones para poder mejorar tu desempeño en ese indicador. Este me ha salido muy mal, pues ¿qué podría hacer yo en el centro pues para mejorar ese indicador? Bueno, pues planteamos algunas ideas que tienen que ver con formación, otras que puede hacer la dirección del centro, otras que competirían al profesorado y algunas que podrían ser herramientas docente que pueden mejorar mi práctica docente pues para de alguna manera desarrollar este tipo de cosas. Cuando decíamos que la herramienta de alguna manera te ayuda a mejorar la práctica es porque, ya digo, en cada uno de los indicadores, a lo mejor no en los 52, porque los 52 son muchos y no vas a poder abarcarlos todos, si yo selecciono los 10 en los que quiero centrarme y que quiero, pues de alguna manera, hacer mejoras, bueno, pues en esos 10 tengo recomendaciones concretas de cómo puedo hacer esas mejoras y que a partir de ahí puedo diseñar mi propio proceso de cambio, mi propio proceso de mejora, ¿no? Y decía, hay tres capas de información más una cuarta y en esa cuarta lo que desvelamos de alguna manera son las tripas de la herramienta. Ahí lo que mostramos es, por una parte, esas dimensiones que comentaba, la dimensión de aprendizaje, la de método, la de evaluación, recordar estas ocho dimensiones que decía, algunas de ellas las hemos agrupado, pues por ejemplo, la de aprendizajes, evaluación, método, integración curricular, pues bueno, pues la hemos metido, ¿no?, en una que tiene que ver con esto de la integración curricular y demás. Y en cada dimensión explicamos cuáles son los indicadores que hemos utilizado. Y para mí lo más interesante de esta última parte de la información es que también señalamos qué peso le hemos dado a cada uno de los indicadores. De manera que cuando tú quieres hacer un desarrollo estratégico de decir, bueno, yo quiero hacer la transformación, como no puedo ir con todo a la vez, porque nadie podemos ir con todo a la vez, pues me puedo fijar en qué tengo peor, de eso que tengo peor, en qué tiene más peso, más capacidad de transformación mi práctica docente desde la perspectiva ecosocial y luego esto lo cruzaría también con las capacidades que tengo, porque a lo mejor hay cosas que tienen mucho peso, pero que se me escapan ahora mismo de mis capacidades como centro o como docente. Entonces, bueno, pues a lo mejor no me voy a lo que más peso tiene, me voy a un peso medio y a partir de ahí cambio eso, porque eso me puede abrir luego las puertas de otras cosas. Esto te permite hacer esa mirada estratégica, pues bueno, pues para poner en marcha un plan de mejora, un plan de transformación. Bueno, os he explicado la herramienta de centro, pero en realidad la herramienta de aula es básicamente igual, solo que en este caso, en lugar de cinco agentes, pues lo que tenemos son tres, porque lo que tú estás evaluando es tu desempeño dentro del aula. No tiene sentido preguntar al PAS y al equipo directivo, sino centrarte en lo que dice todo alumnado, lo que dicen tus familias y tu propia evaluación de lo que haces. Si realizases codocencia, pues la puedes hacer con la persona con la que estás haciendo esa codocencia, esta parte de la evaluación. Pero el mecanismo no lo voy a explicar porque es, ya digo, el mismo y la forma de ver los resultados es el mismo. En lugar de 52 indicadores son 36, porque hay algunos que tienen que ver con el diseño del centro, pero que no tienen que ver con el diseño de aula y que, bueno, pues los hemos modificado un poco y demás. Plantear, pues una limitación que nos ha quedado ahí, que tenemos como una cuenta pendiente que confío en que resolveremos a lo largo de los próximos meses, es que como hemos intentado que trabaje todos los agentes de la comunidad educativa y que hemos entendido que el alumnado de quinto de primaria para abajo, o sea, de cuarto de primaria, tercero, etc., no iba a ser capaz de responder a determinadas preguntas porque requieren un grado de metareflexión porque no están todavía con esta historia, pues los centros que tengan solamente infantil van a tener una nota global inusualmente baja, porque no va a sumar las aportaciones del alumnado simplemente porque no están las aportaciones del alumnado. Entonces, digamos, en la nota global te va a salir una nota peor de la que tienes en realidad, pero los indicadores te sirven igual porque en realidad los indicadores, que es el grado fino de análisis, ahí, pues simplemente no cuenta la nota del alumnado, pero ves lo que ha dicho las familias, lo que ha dicho el profesorado y demás. Lo mismo podríamos decir en la de aula, en la de aula los docentes que sean de cuarto para abajo y que no tengan la evaluación del alumnado, pues van a tener una nota global distorsionada hacia la baja, por más que los indicadores, pues le sirven exactamente igual. Y bueno, ya lo más práctico de lo más práctico es cómo se accede a esto, habéis tenido antes pues la forma de acceso en el QR de ahí, pero bueno, tenéis esa dirección, entráis en esta página y luego pues tan sencillo como pinchar en la herramienta que queréis, la de centro o la de aula y a partir de ahí, pues bueno, pues entráis en esa página de registro que, bueno, pasáis primero por una página intermedia y a partir de ahí entráis en la página de registro y ya está. Y sin más, pues que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño y con mucha voluntad pues de que sirva, de que sea útil, de que de alguna manera permita pues procesos de transformación en los centros y en las aulas y que os ayude. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!